Zoom. Estamos transmitiendo ya por Zoom, estamos transmitiendo por Instagram, ya tenemos a varias personas y por Facebook. Debemos estar arrancando ya en unos segunditos. Ok, a través de Prometeo Online. Bien, listo. Bueno, comenzamos. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a la ABC de Una Vida Plena en unas condiciones un poquito especiales. A ver, no comentar el tema es también un poquito irresponsable el tema del coronavirus. Estamos pasando por un momento muy interesante en este planeta. Mucha gente dice que es más marketing y más histeria que otra cosa. Otra gente dice que el tema es en serio. Total, como siempre, hay opiniones en todos estos casos. Sin embargo, yo creo que lo más importante es que, como no sabemos todos la verdad exacta, hay que ser prevenidos. Vamos a cuidarnos, vamos a respetar toda la información que venga de medios oficiales. Es importante eso. Evitemos el audio que me envió el tío de la prima del abuelo que vive en Venecia porque dice que ya se está muriendo la gente. O evitemos todo eso. Vamos a escuchar información de medios oficiales, por favor. Vamos a mantener la calma. Vamos a aprovechar este tiempo de guardarnos de verdad para, no sé, para leer, para compartir en familia, para estar con nosotros, para reflexionar, para reflexionar un poco de cómo estamos haciendo las cosas en este planeta y de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, sea la razón que sea. Bueno, entonces, una vez más, bienvenidos todos a la ABC de Una Vida Plena. Patricia, no te estoy viendo, me acabo de dar cuenta que no te estoy viendo en... ¿Tú me estás escuchando? ¿Aló, aló, aló? ¿Tú me estás escuchando por Instagram, Patricia? ¿Aló, aló, 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 aló? ¿Aló, aló, 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 aló? Yo te escucho, eh... ¿Te escucho en Instagram? Ok. Yo te escucho por Instagram. Necesito que, por favor, me vuelvas a solicitar que quieres participar en el video. Ahí te escucho, Lenín. Aquí, ya, ya te volví a meter. Vamos a ver. Esperando a Patricia. Ya estás entrando en Instagram, ya estás entrando ahí. Ok. ¿Estás teniendo problemas con el celular? Estoy teniendo problemas con la solicitud. Me dice, la envío, pero me dice que no se está enviando la solicitud. Ya, ya, aquí me está apareciendo, esperando a Patricia Reynolds. O sea, como que sí, ya te reconocí, pero te estamos esperando que tú termines de entrar. Vamos a volverlo a hacer. Solicitudes. La cámara está desde Zoom, ¿verdad? No le digo permitir acceso a cámara en... En Zoom tenemos la cámara de tu computadora, pero la cámara de Instagram tienes que activarla. Ah, ok. El celular. Las cosas de la tecnología, señores, pero qué rico porque podemos conectarnos, podemos estar compartiendo por estos medios. De una forma chévere, chévere. Listo. No se quiere juntar la solicitud. No quiere. Porque me dice constantemente que no... Envió la solicitud, pero me dice no se envió la solicitud. Ya. No sé si salir del todo y volver a entrar. Dale, intenta volver a entrar. Te voy a cancelar aquí. Si quieres, sales un momento y vuelves a entrar. A ver, ¿a quién tenemos por aquí hoy? Tenemos a Rosa. Bienvenida. Manauri. Miley. Manauri. Johan. ¿Cómo estás, Johan? Meli Belisario. Y vamos a esperar entonces que termine de juntarse Patricia con nosotros. para arrancar el programa de hoy. Ya por aquí estamos grabando. Por Zoom ya estamos grabando. Y por Facebook ya estamos transmitiendo. Así que, por favor, un poquitín de paciencia. Total, no tenemos que ir por ningún lado. Lenín, me estoy cambiando de teléfono para ver si lo logro desde el otro. Por favor, un poquitín de paciencia. Total, no tenemos que ir por ningún lado. Tampoco, Lenín. No sé qué pasa, pero me dice que no se has montado la solicitud. Vale. Ah, qué lástima, qué lástima. Bueno, nada. Esto, ve lo que me da. A ver. Ve, yo le doy enviar la solicitud. No. Y lo que me da es esto. No, sube un poquito. No se envió la solicitud. Bueno, nada. Vamos a ver. Estoy con los dos teléfonos y me dice exactamente lo mismo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Los invito a los que están conectados por aquí, por Instagram. De verdad, lo siento. Voy a subir un poquito. No se envió la solicitud. Si quieren, se pueden conectar, pero me van a escuchar solamente a mí. Los invito a que se conecten a través de donde tengo un like, en el Facebook. A hacer una cosa. Los invito a los que están conectados por aquí, por Instagram. De verdad, lo siento. Si quieren, se pueden conectar, pero me van a escuchar solamente a mí. Los invito a que se conecten a través de donde tengo un like, en el Facebook. Vamos a apagar esto. Para que nos sigan, ¿ok? Nos venimos entonces aquí a Zoom. Hola. Ahora sí, déjame cambiarme el audífono. Hoy es un día coronavirus, pues. A veces pasan estas cosas, pero bueno. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Aquí también preguntando un poco por qué pasarán estas cosas del coronavirus, ¿verdad? Sabes que he estado muy reflexivo estos días. Y me han llegado cosas muy interesantes. Algunas reflexiones de algunos psicólogos, de gente que está en el medio. Y de verdad que es muy interesante lo que creo que nos toca reflexionar. Una de las cosas que decían era el tema de que tenemos ahora que mantener un metro de distancia, ¿no? Y resulta que esa distancia que nos hemos montado de una u otra manera en las comunicaciones atrás, porque ahora vivimos pegados al celular y entonces estamos almorzando y no nos prestamos atención. Y yo, bueno, ahora esa distancia se hizo física, pues, también. Sí, y es de lo que más me ha costado a mí mantener distancia física con la gente. Ayer estábamos y decían, oye, qué complicado de saludar a un amigo y no darle un abrazo. Qué complicado de saludar a alguien que tú quieres y no darle un beso, ¿no? Tener esa cosa de saludar así. Oye, creo que tenemos que empezar a valorar todas esas cosas. Anoche, por ejemplo, fuimos a un cumpleaños de una amiga y éramos solamente cinco personas, escasamente. Pero, bueno, queríamos festejarle el cumpleaños. Y fue interesante, ninguno tenía el celular encendido. Estuvimos ahí presentes, conversando, riéndonos. Yo creo que nos hacía falta tener que pasar por algo como esto para empezar a valorar los momentos con la gente de verdad. Pero, bueno, vamos a hacer próximamente un programa de eso. Te voy a invitar para que nos des tu opinión. Vamos a ver, Patricia Reynos, la Patricia Reynos Walsh, ejecutiva con más de 20 años de experiencia a nivel local y regional en prestigiosas empresas, liderando la transformación de sus culturas organizacionales, en línea con sus estrategias. Patricia tiene una experiencia demostrada generando ambientes de trabajo altamente productivos y un capital humano desarrollado y actualizado para responder al crecimiento y consolidación de las organizaciones. Tiene una sólida formación académica en psicología, ingeniería industrial, administración de empresas, comunicación corporativa, gestión de cambio, cultura organizacional, coaching ejecutivo y en practitioner en PNL. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Lenny. Muchísimas gracias por la oportunidad y el honor de estar aquí con vos. Gracias, gracias. Además, Patricia participó el año pasado en Mujer Milenia, una persona con la que nos mantenemos muchísimo en contacto. Y ahora que estamos en Costa Rica, pues mucho más, más chéver, porque estamos más cerquita. Y Patricia hoy nos va a hablar de algo muy interesante. Nos va a hablar de liderazgo y marca personal. Y bueno, Patricia, primero, ¿cómo es esto del liderazgo personal? O sea, liderazgo personal no es liderazgo. O sea, no sé, cuéntanos un poco esto. Sí, sí, sí. Es una muy buena pregunta porque la gente en general tiende a pensar que los líderes son aquellos que tienen responsabilidades sobre otros. Y en realidad yo tengo responsabilidad sobre mí misma. En ese sentido, yo soy líder de mi vida. Sin importar si tengo gente que depende de mí o gente que me reporta formalmente o los líderes padres que son padres de familia. Pero yo tengo la responsabilidad sobre mi vida. Y entonces en ese caso soy líder, líder personal. Exactamente. Ok, eres líder personal. ¿Y cuál básicamente es la diferencia entre liderarte a ti mismo y liderar a un grupo? Más bien el liderarte a ti mismo es un requisito para liderar a otros. Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, el tema es cómo si yo no he liderado mi vida voy a liderar a otras personas. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Yo lidero mi vida y eso es algo que no acaba hasta que yo termine esta fase de la vida. Veremos cómo será el liderazgo del más allá. Pero por lo menos el de acá significa poder llevar la vida y no dejar que la vida me lleve. Una vez que yo establezco ese liderazgo, yo tengo la autoridad para liderar a otros, que también es un proceso que no termina de aprenderse, de desarrollarse. Pero sí es una diferencia grande, ¿verdad? Y es un requisito fundamental para liderar a otros. Hay gente que no se ha liderado a sí misma y pretende liderar grupos de trabajo, liderar hijos, liderar gente que tiene a cargo una o dos personas, ¿verdad? Y es muy, muy diferente. Fíjate que interesante porque cuando hablamos, generalmente cuando se habla de liderazgo, la gente está pensando en, bueno, es el jefe, es el que manda y vemos el liderazgo como un rol que alguien me puso una vez o que me lo gané o porque yo soy el dueño de la empresa, entonces por eso yo soy el líder. Y por lo que tú estás planteando, no es tan así. O sea, no es lo mismo tener un rol, yo puedo tener un rol y a lo mejor no ser líder, ¿no? Correcto, correcto, así es. Tenemos tanta gente en una organización como líderes. En realidad, cada uno es líder en su puesto de trabajo y en la vida, cada uno es líder en su propia vida. Y hay requisitos importantes para esto del liderazgo personal. Y a mí me preocupa mucho en estos tiempos, Lenín, cuánta distracción hay. Cuando yo era joven, cuando era más chiquilla, no había tanta competencia sobre lo que llamamos introspección, que es esa capacidad de ir hacia adentro, conversar con uno mismo, estar a solas con uno, tener conversaciones con uno. Y todos los accesorios que están afuera y todos esos estímulos. Yo veo hoy a mis hijas y hay una competencia voraz ahí en un aparato muy pequeño como el que hoy estamos usando en Buenalit, como algo sumamente productivo, incluso con una intención de compartir con otros en cuanto a crecimiento personal. Pero también hay basura. También hay un cuadrante de tiempo utilizado para ver cosas que no me enriquecen, que no me edifican. En un aparatito de estos tengo tiendas, televisión, tengo música, tengo cámara, tengo una red hacia el mundo, no solamente hacia mi círculo inmediato. Entonces, la competencia de hoy con ese tiempo a solas es altísimo, altísimo. O sea, uno podría pasar distraído absolutamente todo el día y no estar con uno mismo. Y para mí, el primer requisito de liderar su vida es tener conversaciones edificantes con uno mismo que lo lleven a irse conociendo cada vez mejor. Fíjate qué interesante, bueno, lo que estaba conversando hace un momento, ¿no? El hecho de que nos estamos distrayendo de nosotros y de los otros. Nos perdemos de tener esa conversación y ese encuentro con nosotros mismos. Y además el contacto verdadero, el contacto de la intimidad real con el otro por este tema de los celulares y lo que te dice la cantidad de distracciones. Bien, ¿qué otra cosa crees tú que sea importante para el desarrollo de ese liderazgo personal además de hacer esos insights y de estar conmigo? Sí, el requisito de hacer esos insights y tiempos de introyección, introspección, me lleva a conocerme, que es una de las cosas básicas para esto. Entender, y más que entender es comprender, porque no es acá, sino es emocional, ¿verdad? O sea, comprender qué cosas me mueven. Yo trabajo con jóvenes hoy en día y cuando yo pregunto qué te apasiona, no saben qué les apasiona. Cuando pregunto cuáles son sus grandes dones y talentos y qué pone al servicio de los demás, me dicen, no sé, no tengo claro. Y me lo dicen genuinamente. Me parece que el poder saber cuáles son los dones que la vida me dio, ya sea por genética, por algo más allá de nosotros, de cosas aprendidas y estimuladas en la vida, es necesario estar claro de cuáles son las cosas en que yo impacto a otras personas, que es lo que a mí me sale muy fácil y las otras personas requieren. Pero en ocasiones no tenemos ni eso, claro. Es un poco de escucha, de escucha interna, de escucha externa. Hay gente que nos dice, ¿cómo te sale eso tan sencillo? Y a mí me cuesta mucho, pero si yo estoy distraído, si yo estoy desconectado de los otros y de mí mismo, ¿cómo hago para saber eso? Ahora, si vamos más allá, pues hay herramientas para esto, ¿verdad? Yo a los chicos siempre los invito a invertir en, a veces yo les digo, es una salida de un fin de semana, es un test que puedes encontrar en línea o un profesional que puedes contratar para que te aplique algún test. A veces hay tests que vienen descritos y yo compro la herramienta por internet, la bajo, la veo, la reviso. Si tengo un poquito más de recursos, yo me puedo acercar a un profesional y ayudar a que me integre varios de esos tests. Pero la tendencia es a gastar mis recursos más en cosas que en experiencias. Y para mí el viaje interno es toda una experiencia en la que uno definitivamente debe invertir. Totalmente, totalmente. Más una conexión con el ser, que con el tener, que con el hacer. Bueno, lo que nosotros decimos en el libro Vivir a Medias, ¿no? Este triangulito que hemos distorsionado de cosas importantes como tener, ser y hacer, que en lugar de desarrollarnos hacia el ser, y después que soy, entonces hago, y con lo que hago tengo, estamos muy centrados en hacer para tener. Y muchas veces simplemente tener. Y si lo tengo sin hacer, mejor todavía. Sí. Y una peor todavía, Patricia, que nosotros comentamos mucho en el libro, es el desarrollo de otras, que nosotros decimos el aparentar. Ya ni siquiera es tener. Ya lo importante es que yo aparezca, no importa que no tenga, ¿no? Mientras yo aparezca. El aparentar tener. El aparentar. Entonces, el bendito desarrollo del postureo y la necesidad de aparecer en todas las Instagram chéveres. Y me estoy tomando este café. Y en lugar de estar conectando realmente con el café, lo importante es tomar las fotos que salgan bonitas, que la gente vea que yo me tomé el café, aunque el bendito café no me haya gustado o no me lo haya disfrutado. Sí. Y estoy con los amigos, y le metemos más en tiempo a hacer la selfie que a conversar con la gente. Entonces, ese tema de aparentar es terrible. Bueno, tú estás diciendo algo muy interesante. Y bueno, la gran máxima de, creo que está en el templo de Delfo, ¿no? Conoces de tú mismo, que es la gran, la gran travesía que nos toca a los seres humanos, conocernos para realmente desarrollar nuestro, nuestro ser. En ese sentido, te quería comentar que estoy haciendo un trabajo con un libro de, de una señora que es coach de creativos y se llama El Camino del Artista, el libro. Y uno, un ejercicio principal que ella manda a hacer es el encuentro con el artista. Dice que por lo menos, por lo menos, si lo puedes hacer más, mejor, pero por lo menos una vez a la semana, dos o tres horas, dedícate un tiempo para estar contigo. Hacer una cosa que a ti te guste, que tú disfrutes, que tú puedas estar, que puedas sentir, que puedas conectar con todos los sentidos y ese tiempo que sea solamente para estar contigo. En todos lados se puede ser en abajo. Es lo que tú estás planteando. Bueno, y yo por lo menos trabajo meditación en la mañana y en la noche y ambas me conectan mucho conmigo, ¿verdad? La de la noche es mucho de reflexión, hubo momentos en el día que me dejaron aprender de mí y me dejaron saber qué cosas me mueven constantemente y me aprendo muchísimo y en la mañana pongo mucho la disposición de todo lo que voy a hacer alineado con mi propósito de vida que de alguna manera es volver a recoger lo que soy para poner al servicio de otros. Pero si no tuviera esta constancia en esta disciplina difícilmente podría mantenerme alineada, ¿verdad? Porque ya de por sí con estas herramientas tiendo a desalinearme con cierta frecuencia. La pregunta es ¿qué pasaría si no las uso? Así es, así es. Estaríamos un poco perdidos. Entonces, a ver, retomando un poquito, el primer elemento que nos hablas es hacer conexión con nosotros. El segundo elemento que nos hablas es tener claro cuáles son nuestros dones, en qué somos buenos. El otro elemento que de alguna u otra manera está implícito en todo esto y he comentado es tener claro nuestro objetivo. Correcto, correcto, porque a mí me gusta hablar de dones y talentos porque es el, vamos a ver, un poco el equipaje que tenemos ahí adentro, pero definitivamente tenemos sombras y luces, luces y sombras, ¿verdad? Y entre más grandes sean nuestras luces, serán más nuestras sombras y hay que administrarlo y abrazarlo y verlo y después de esto es cómo lo pongo al servicio de los otros y aquí es donde yo entro con el tema de propósito, ¿por qué? ¿para qué estoy pasando por esta etapa de la vida? Y es, se parece mucho a un proceso estratégico de una organización, es cuáles son aquellas cosas que tengo diferentes a los demás y cómo lo pongo al servicio de los otros y entonces pues es fácil ir encontrando las necesidades de los otros versus lo que yo doy, pero creo que hay una línea entre esas dos cosas, Lenín, que para mí es muy, muy, muy importante y tiene que ver con la aceptación y el amor propio, ¿verdad? Hay muchos debes allá afuera, hay mucha, una sociedad pujante por decirnos qué es lo que espera de nosotros y hay que tener mucho coraje para decir independientemente de lo que me digas, sociedad, esta soy yo y así me quiero, ¿verdad? Entonces, se invita a la mujer a que sea de determinadas características, a que sus fortalezas sean determinadas, etcétera, al hombre también, a la persona de tal edad, a la persona, pero al final de cuentas tengo que tener el coraje para decir esta soy yo y así me quiero, así me acepto, ¿no? Qué bonito, qué bonito que comentes eso porque es el de, ahí estás hablando de dos temas que me encantan, uno es el desarrollo de tu identidad y el de tener el suficiente coraje a veces para decir este soy yo como tú dices y esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero, aunque mucha gente no esté de acuerdo, muchas veces la gente que no está de acuerdo es la más cercana, ¿no? y tener el coraje de decir esto, esto es. Y por el otro lado me encanta esto que hablas del propósito y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, un líder debe tener claro un propósito y ese propósito invariablemente debe tener el aporte a los demás porque si no vemos que hay gente que sí, que desarrolla mucho carisma y lo vemos en Latinoamérica con muchos políticos por ejemplo que desarrolla un carisma que la gente llama liderazgo que sí es pero que como no tiene un propósito final de ayuda real sino es una cosa muy egoísta termina convirtiéndose en unos dictadores invariablemente, ¿no? porque no hay un propósito real de lo que voy a darle al otro, estoy viendo cómo yo manipulo y cómo yo convierto esto en una cosa productiva para mí y eso lo vemos a nivel político y eso lo vemos a nivel de empresas muchas veces que tú dices ya va esta empresa está generando felicidad pero solamente para los accionistas, ¿no? Sí, sí. Y no hay ese concepto de la generación de felicidad al trabajador y también a la comunidad que no son responsables socialmente. Patricia, y cuéntame algo, me encanta esto, ¿cómo tú estás pegando? Porque entiendo que estás haciendo un trabajo muy interesante con esto, de liderazgo y marca personal. Háblanos un poquito de esto de la marca personal. Sí. Tal vez aquí el tema, Lenín, es que he visto muchos estudios trabajados desde la marca personal, ¿verdad? y para mí el trabajo de marca personal empieza de adentro hacia afuera. Cuando yo tengo el entregable del producto que en este caso somos nosotros alineados al propósito, la marca se vende sola, ¿verdad? Porque son aquellas personas que son como un imán. Yo quiero ser como esa persona, tiene fuerza, no importa su estilo, no importa sus talentos, es que tiene fuerza para poder ser consistente con su propósito y cuando el propósito es suficientemente amplio, integral, balanceado, entonces la gente busca esa marca por sí misma y ya está construida la marca porque se construyó de adentro hacia afuera. Lo que he visto en los últimos años es que hay mucha construcción de marca de afuera hacia adentro. Es decir, yo tomo una persona que en realidad no sabe quién es y es muy fácil hacer un trabajo mercadológico en redes, ¿verdad? Y hay un nombre y hay diferenciación pero no hay consistencia, no hay contenido, no hay un ser, hay un hacer, volvemos a lo mismo, hay un tener y hay un ofrecimiento desde ahí y me da mucha preocupación porque vuelve a pasar lo que ha pasado con el liderazgo, que se fueron centrando en la forma y no en el fondo, ¿verdad? En cómo te saludo, en mi educación a nivel de cómo relacionarme en las relaciones públicas, eso está perfecto, eso le suma cuando yo tengo contenido, cuando he trabajado en el ser, pero si yo no lo tengo, en realidad a mí no me suma, ¿verdad? Una persona que no tenga principios para relacionarse con otros y sabe sentarse a una mesa y utilizar mucho los cubiertos y tal, pero sus valores hacen que pueda hacer sentir mal al de al lado simplemente porque no sabe hacerlo para mí es basura, ¿verdad? Suma en tanto hay contenido, pero si no, no. En las redes pasa lo mismo, donde se está trabajando mucho marca personal. Entonces, la marca personal pesa si hay contenido, si hay historia, si la gente realmente ha venido haciendo un trabajo de adentro hacia afuera, pero si es de afuera hacia adentro es como un mal producto en el que yo tengo que probablemente invertir el 90% en publicidad para poder ponerlo a la venta de otros. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, nosotros en la empresa, tú conoces nuestro trabajo, un gran, el enfoque principal es al desarrollo de algo realmente tuyo, algo realmente que aporte. Porque nosotros siempre decimos, bien, tú puedes hacer un esfuerzo de mercadeo como tú dices en redes sociales y vas a vender mucho, pero vendes una vez. O sea, si tu producto es bueno, vendes mucho una vez. en cambio, cuando tu producto es bueno, vas a seguir vendiendo. O sea, el mejor mercadeo que vas a hacer posterior es la calidad de tu producto. En ese sentido, Patricia, tú estás entrando en un tema que me gustaría conocer un poco tu opinión. No sé si lo ligas con esto de la marca personal. Los influencers son realmente, en tu opinión, los influencers son realmente líderes. Sí, ahí yo creo que estamos aprendiendo quién es un influencer, ¿verdad? Es una transición desastrosa donde gente que por un canal ha sido vistosa cree que es un influencer. En realidad, no. Cuando hablamos de un influencer es alguien que en su campo es un referente, en su campo es un referente, ¿verdad? Y entonces hay campos de campos. Estamos hablando del campo tecnológico, el de la economía, el del PNL. Estoy hablando de muchos campos donde yo digo esa persona es el referente y yo lo uso como influencer. Lo que sucede es que se está confundiendo mucho con una cara muy vista y entonces creo que puedo influenciar desde ahí muchos temas y no es así. pero yo creo que nos vamos a ir aclarando con el tiempo y entendiendo porque esto lo están pagando mucho las empresas y los medios de comunicación y van a llegar a entender definitivamente qué es y qué no es un influencer por el nivel de seguimiento. ¿Qué me preocupa a mí? Algunos de los influencers que nos están saliendo para nuestros jóvenes, ¿verdad? Que algunos digo eso no es un modelo de lo que yo quiero para nuestra sociedad y tiene tantos seguidores y ahí empezar a investigar qué es lo que están siguiendo estos chicos. ¿Cuáles antivalores están enganchando y cómo hago yo para compensar y mitigar eso que están sintiendo nuestros jóvenes porque serán nuestros tomadores de decisiones en muy poco tiempo, ¿verdad? Totalmente. Oye, qué interesante y creo que estamos totalmente de acuerdo. Estamos entendiendo o mucha gente entiende y muchas empresas están entendiendo que influencers es el que tiene muchos seguidores. si tengo un millón de seguidores en Instagram, entonces yo soy un influencer y entonces a esa gente le pago para que muestre mi producto. Y yo creo que ahí es muy importante para, yo creo que como hasta responsabilidad social de las organizaciones, de las empresas, decir, ya va, esto que tú acabas de decir, esta persona tiene muchos seguidores pero realmente es un referente en contenido de lo que yo quiero vender y además de lo que yo quiero patrocinar de una u otra manera. Porque entonces están patrocinando gente como bien tú dices, con unos valores que tú dices, ya va, o sea, esto es lo que están viendo los muchachos y esto es lo que está patrocinando la empresa. Yo creo que hay un tema también de las empresas de escoger muy bien al influencer porque sí, y tú lo decías, si tiene contenido, entonces como marca personal se va a vender sola y se va a mantener y todo esto. Igual pasa con los influencers. Tengo muchos seguidores pero realmente soy un líder. Realmente yo estoy modelando valores en esta gente que me está siguiendo. Claro. Y estoy de acuerdo contigo, estamos entendiendo unas reglas de juego nuevas que tenemos que apurarnos en entenderlas y comenzar a poner a arcar en la mitad. Oye, buenísima esta conversación, Patricia. Cuéntanos dónde te consigue alguien que quiera trabajar este tema. Me encantó que tú hablas desde los jóvenes y trabajar su propósito y sus dones y talentos. ¿Dónde te puede conseguir la gente que quiera preguntarte algo o que quiera trabajar contigo? Sí, yo, bueno, podría darles mi correo personal o no sé si lo juntamos después. Sí, sí, dilo, dilo, dilo. Sí, mi correo, sí, mi correo personal es patriciareynolswalsh arroba gmail.com Igual, yo doy charlas gratuitas, estoy muy interesada, o sea, lo que diezmo es mi tiempo que para mí es lo más valioso al servicio de los otros y entonces he trabajado con jóvenes, hoy en día trabajo con chicas que han tenido hijos adolescentes y que están solas, pero igual que esto, trabajo en empresa y me encanta porque desde ahí encuentro muchísimo aprendizaje que están haciendo nuestras generaciones más jóvenes para poder cerrar brechas. Entonces, me dedico a trabajar en empresa, los fines de semana hago un poquito de servicios y también trabajo a nivel privado, a nivel de coaching, a nivel de psicología y doy algunas charlas. Me encanta llegarle a mucha gente con esto porque yo creo que en la medida en que la gente tenga un propósito claro y se adueñe de su vida, nuestra tasa de suicidio baja y nuestra tasa de depresión baja por mucho. Creo que la gente está ausente más de un propósito que de alegría y felicidad porque eso tenemos que entender que la felicidad y el bienestar está dentro de nosotros y no es externa a nosotros, no es el carro, no es la novia o el novio, no es esta relación, no es esta casa, tiene que ver con todo lo que yo vaya cultivando internamente y no es que sea mala pues tener todas estas cosas pero son frutos de una vida consistente, ¿verdad? Y mis elecciones van a ser diferentes, es decir, incluso voy a elegir diferente y voy a elegir. Hoy en día encuentro mucha gente que ni siquiera elige esa elegida. es que este fue el trabajo que me tocó, es que esta es la pareja que me eligió, no, 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 si cuando tenés un propósito claro y tus valores están claros y centrados vos podés escoger a tu pareja, podés escoger el trabajo que vos querás y el rol en el trabajo que vos querás pero no sé por qué hay una tendencia en pensar que somos elegidos y no elegimos. Qué bonito, qué bonito mensaje. Bueno, y como decía aquel cantautor Juan Pablo Cabral, no estás deprimido porque estás distraído. Estás distraído. Estamos muy distraídos de las cosas importantes. Patricia, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Llámenla, por favor, contáctenla, excelente profesional, excelente persona, además. muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, a todos ustedes, gracias por estar otra vez aquí. Recuerden, todos los sábados a las 11 de la mañana hora Costa Rica a través de Prometeo Online en Facebook, Prometeo Online Instagram cuando la tecnología nos ayuda y después en nuestro canal de YouTube Prometeo Online también. Recuerden darle me gusta, un botoncito, me gusta y en YouTube sigan el canal y también le ponen me gusta. Así que, muchísimas gracias, Dios los bendiga, cuídense, por favor, y aprovechen este tiempo para estar con ustedes y hacer todo este trabajo que Patricia nos está invitando a hacer. Así que, hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias.